Música Salve calaboceros y bienvenidos al calabozo criollo que vamos a hacer un unboxing y review del juego Imperium Clásicos Este es un juego de la compañía Osprey que nos tiene mal acostumbrados a los buenos juegos históricos y traducido por la compañía de Bill Este juego nos lleva a lo largo de la historia con civilizaciones en un deck builder en el que llevamos facciones como los gloriosos romanos, los cartagineses, los persas, los celtas, los macedonios, los esitas y los vikingos Diferentes civilizaciones con diferentes formas de jugar, cada una tiene un nivel de dificultad diferente porque aquí están los griegos y los macedonios por ejemplo Los macedonios son más fáciles porque son expansionistas, buscan más territorio, mientras los griegos tienen que resolver su cuestión de la polis Cada facción tiene su forma de jugar, están también incluso los cartagineses con su comercio y en el desarrollo que tienen que estar cada una de ellas para llegar a la gloria y hacer la mayor cantidad de puntos al final del juego Es un deck builder en el que uno tiene un mazo y uno va desarrollando su propio mazo acorde a las cosas que uno va comprando Las provincias, los problemas, los conflictos y demás porque la ruina es lo que acaba con tu imperio Este es un juego de 1 a 4 jugadores de 14 años adelante por el nivel de complejidad regular de estos juegos de Osprey y de 40 minutos por jugador O sea que si juegan 2 jugadores son 80 minutos, si juegan los 4 jugadores, bueno son 160 minutos Pero va a depender de que los jugadores jueguen rápido sus turnos porque van a poder hacer muchísimas cosas en este juegazo Pero vamos a dejar de hablar tanto de él y vamos a ver las cartas que es un arte muy bello hecho por Miguel Bukele y David Tulsi Pero vamos a dejar de hablar tanto y vamos a ver qué es lo que viene dentro de este juego Vamos a ver qué es lo que nos trae el juego Imperium Clásicos El deck builder histórico de Nickel Bukele y David Tulsi Este juegazo de Devil, bueno fíjense que viene en esta caja de este tamaño Y vamos a ver qué es lo que nos trae de contenido Para jugarlo Este es el juego Este juegazo de Osprey Games que nos lleva deleitando con muchísimos juegos históricos Viene con un reglamento bastante intimidante por el tamaño Fíjense que aquí tienen los símbolos de las diferentes facciones o poderes Ok, o los diferentes símbolos de las cosas históricas que uno va haciendo El componente es el clásico y legendario, bueno recuérdense que está de la versión legendarios Y aquí están, bueno, las instrucciones del juego Con no tanta ilustración como otros juegos que estamos acostumbrados Porque a fin de cuentas este es un juego de expertos Palabras claves y demás, paga, inundación y demás O sea, es un deck builder a todo dar Vamos a ver aquí el reglamento en modo solitario Fíjense que para el jugador en solitario es toda una lectura aparte Ok, con diferentes habilidades y poderes Aquí tenemos lo que son los tokens para indicar las diferentes estatus de nuestro imperio Tenemos aquí más tokens, estos bichitos que sirven del 1 al 6 para el jugador solitario Aquí están los bichitos para indicar los estatus de la civilización Ok, vienen por ambos lados Y aquí están el montonón de cartas Fíjense que aquí tenemos teatro y poesía, educación, prestamistas, corrupción, catapulta, metrópolis, metrópolis, farmacia, maravilla, acuñación, exportaciones, desarrollo urbanístico, mercenarios, templos, catafracto La unidad de infantería, de caballería armada del juego Trae un dado, yo creo que es para el formato en solitario Y este dado está como grande Bueno, y sale bajito Cuando los dados son grandes salen números bajitos Vamos a ver aquí los mazos que nos traen rápidamente Los armenios, los asirios, los egipcios, los joneos, los kin, los olmecas, para que cada jugador pueda jugarlo Los sumerios, los axumitas, los minoicos, los maruvianos y los hititas Creo que estas son como que las civilizaciones bárbaras que te puedes ir enfrentando Vamos a ver aquí Esto, aquí están los fersas Que es una de las civilizaciones Ciudades de Persépolis, ariete Desarrollo, molinos de viento Sátrapa, el oro persa Tenemos aquí Babilonios Darío I, que bueno, fue uno de los reyes Aracrocia Llanura de Nicea Imperio Medo El disturbio, bueno, estas son las cartas que nos hacen perder el juego Gloria, prosperidad, avance Conquista, bueno, Bactriana Sagros, Lidios, Disturbio Uy, viene muy, muy lleno de disturbios esta civilización Y bueno, consta de que uno Ah, mira, viene bien acomodado aquí Que te indica que hay en el fondo Fíjate que dicen, los persas van aquí Ok, vamos a ver aquí Estos son los macedonios Que ellos, bueno, este, tuvieron Ya fueron verdaderamente el imperio griego Tenemos a los macedonios A Alejandro Desarrollo, Parmenión Caballería Alejandro el Grande Los mosaicos Alejandría de Egipto Bueno, con todas sus habilidades Y sus tokens Y sus símbolos Prosperidad Uxianos Gloria Avance Conquistar Filipo II Que era el padre de Alejandro Magno La Falange El Valle de la Aliakmon Orestis Pelagonia Disturbio 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 Sabemos que lo griego En las ideas que Iniciales que ellos tenían De democracia y demás Bueno Fueron un pueblo bastante Conflictivo internamente A la hora de organizarse Porque, bueno La filosofía genera De que la tengan mucha Menos necesidades reales Y más conflictos Por poderío Los griegos Juegos olímpicos Prosperidad griega Pericles Ciudad de Corinto Ciencia Innovación griega Bueno, aquí está El caballo de Troya Democracia directa Lo que estábamos hablando El faro La filosofía La ciudad de Atenas Las armaduras Las llanuras de Tesalia Eso está al norte Disturbio Gloria Mercenarios griegos Avance Conquistar Colonos Ciudad de Esparta ¡Eso es Esparta! Peloponeso El bosque de Foloi Disturbio y Disturbio Vamos a acomodarlo aquí Este juego sí Se nutre muy bien De que uno compre Unos protectores Para protegerlo Porque las cartas Bueno Si bien son sólidas Y demás Son de cartón A fin de cuentas Y bueno Pueden sufrir mucho Que los estén mezclando Porque al fin de cuentas El juego es Un deck builder Tenemos aquí Los vikingos Que bueno Una civilización Un poco distante De las que estaban aquí Pero forman parte De esa época Harald Adria Islandia Los peines Hayos descubrieron Los peines Groenlandia Las islas Feroe Vinlandia Las sagas Y las leyendas Recuerden que ellos Tenían mucho Del chamanismo Y las leyendas Habladas Ciudad de Dublín Uy hasta donde Llegaron los vikingos Los dracarys Dracars El esquí El descubrimiento De los esquís Los rollos El caminante El saqueo vikingo Los disturbios Fíjense que Gothi Escandinavia Que es un territorio Importante para ellos Avance Prosperidad Gloria Eric el rojo Ok Vikingos de Jonesburg Asamblea Y muchos disturbios De hecho Deberían tener más disturbios Porque los vikingos Sabemos que son Bastante violentos Y bueno Fueron un pueblo Que bonito Verdad que indica Allá abajo en la caja Donde va cada cosa Vamos a ver aquí Que tenemos Esto es disturbios Fama 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 Y solsticio Ok Rey de reyes Mi meritorio Grandioso Insigne Magnificente Glorioso Triunfante Triunfante Imponente Y disturbios A montón Para perder Bárbaros Porque tu civilización Puede ser Bárbara O puede ser Una civilización Period Una civilización Civilizada De hecho Los bárbaros Deberían llamarse Bárbaros O sea No deberían tener Civilización Aquí tenemos Lo que son Las regiones Entornos salvajes Jungla Montaña Costa Llanura Fluvial El arte está Bastante simple Pero está muy Adecuado Y muy bonito Bosque Oasis Colinas Pantano Estepa Río Cabo Arboleda Paso Sagrado Esta versión Del juego Bueno Fíjense Que nos lleva A pelear Entre estas Civilizaciones Aquí tenemos Más Tenemos Las primitivas Ejército Permanente Máscara De Jade Ancianos Poblado Poblado Santuario Las locaciones Invasión Misticismo Oráculo Agricultura Barcos El Cigoñal Los rituales Y ceremonias El embajador Ciudad 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 Apuestas Vaya tecnología Puerto Diplomacia Tenemos liderazgo Y pergamino perdido Yo pensé que en este juego vendrían los egipcios No sé que me hizo pensar eso Vamos a ver si aquí están Tenemos acá a los cartaginenses A los púnicos A los que le gustan a las personas atlánticas Ok Que están los cartagineses propiamente La carta de los cartagineses La ciudad de Cártago Que bueno Fue salada por Roma Los elefantes La hegemonía Que ellos eran una nobleza propiamente Y eran una especie de imperio comercial Fenicio evolucionado De Biblos Hasta Que fue Cártago propiamente Los navios mercantes El monopolio La prosperidad Porque económicamente Tenían fregada Roma Iberia Que fue un territorio Que ellos colonizaron Ok Este Bereberes Gloria Prosperidad Avance Conquistar Dido Dido Reina de Cártago Ah mira Dido Mercaderes cartaginenses Islas Baleares Que eso le encanta a los españoles Mauritania Y los disturbios Tienen pocos disturbios De verdad que bueno Eran una sociedad En términos En cierta forma Liberal Porque liberal Económicamente Tenían bastante enfoque Hacia lo económico Los romanos Ah aquí están los romanos Romanos Ok Julio César Cayos Julio César Ingeniería militar Invasión romana Legiones Roma se basó en En la parte militar Organizarse militarmente El senado Roma la ciudad eterna El emperador trajano Oye porque están Todos los emperadores Aquí Prosperidad Pan y circo Esto es más del imperio tardío Galia Acuitania Resia Disturbio Gloria Prosperidad Avance Conquistar Triunvirato Ciudad de Roma Dalmacia Expansión romana Y más disturbios Se ve que es una Selección bastante básica Para empezar a jugar Contra los otros Vamos a ver aquí Que más civilizaciones Están Están los celtas Aquí está Vanuboudica Los celtas Fíjense que están aquí Que son lo que eran Los bárbaros Por así decirlo Los pueblos certíberos Innovación celta Cota de mayas Que ellos La inventaron Los carros de guerra Los carros de guerra La escritura holgámica Versigatórix Conquistar Con la cuestión De los símbolos pictos Que ellos usaban Armonía Bélgica Britania Ibernia Disturbios Druidas Que eran la parte Religiosa de ellos Del animismo Celta El avance Conquista Boudica La reina De Inglaterra Una de las primeras Reinas de Inglaterra Importante Robo de ganado Caldero de Ceritwen Céltica Disturbio 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 O sea que podemos Poner a celtas Peleando contra romanos Contra griegos En una bastante Divertida batalla Aquí tenemos Los gesitas Que es un pueblo Que bueno Ellos Fíjense que Estuvieron en la otra Parte más hacia Asia Los gesitas Aquí tenemos Gloria Ateas Cusárgenes Ciudad de Gelonius Joyería Disturbio Disturbio Emblema Tamga Estepa Pontica Que bonito está el arte Cuenca de Tarín Caucasia Saqueadores Nómadas Nómadas Avance Conquistar Montaña de los Carbatos Tian Shan Arqueros montados Carpas Y bueno Eso allí Y nos faltaría ver Este último mazo Para haber visto Todo el arte Que nos trae este juego Si Es un deck building A fin de cuentas Trae muchísimas cartas Un deck building Que bueno Tiene gestión de recursos Gestión de acciones Y demás Ok Y aquí tenemos Esto es Hercito permanente Creo que esto ya lo vimos Este ya lo vimos Máscara de Jade Fíjense que esto es Lo que trae Un juego Que tiene un tamaño Pequeño Pero es un juego De experto Recibible Ya lo probaré Y les diré Verdaderamente Si es de experto Es un jugador Un juego más Tipo familiar plus Pero un juego Que si va a tener El aprendizaje histórico Vas a divertirte bastante Tiene muchísima Rejugabilidad Ok Compites con los otros jugadores Por el dominio Y que está bastante bonito Eso es Imperium Clásicus De Nigel Booker Haciendo un juego Mucho más completo Y mucho más divertido Para que nos Demos horas Y horas De emoción Histórica No olviden Suscribirse aquí Al canal de Calabozo Criollo Así como estará pendiente De las novedades Calabozo Criollo We do play best Expandirse o morir Altyazoo Criollo Altyazoo Criollo